Let's go Medellín Let's go Medellín, nos vamos para la Comuna 9 y qué mejor forma de llegar a Buenos Aires que en el Tramila Vamos Les voy a contar un poquitico de historia para que sepamos de dónde viene el nombre Buenos Aires Resulta que en el siglo XX solo existía la calle 49 en la que habían casas, fincas y bosques muy concurridos por lo que era un lugar bastante confortable y con mucho aire fresco De ahí el nombre Buenos Aires que se le dio a este sector y con el que actualmente se identifica la comuna Este lugar sufrió mucha transformación a raíz de este proyecto porque obligó a los comerciantes a transformarse por lo que hay bastantes lugares de comercio como las discotecas, los restaurantes y demás lugares donde usted puede compartir con toda su familia Bueno, y qué tal si nos volvemos a la mitología griega ¿Ustedes saben dónde vivían los dioses? ¿Reconocen cuál es el hogar de los dioses? Se trata del Olimpo y por eso yo me vine a disfrutar como una diosa a comer como dios porque a eso no viene aquí a toda la engordación, ¿o no? Claro que sí, Catalina Te invito para que vengas a este templo donde comen los dioses Ay, bueno, entonces tomemos asiento Te puedes sentar En la carta, mejor dicho, en esta pared veo que hay muchos nombres como por ejemplo lo que eran los dioses Hércules, Medusa, Zeus La temática de nosotros es llevar la comida a ese nivel de la mitología griega por eso tenemos platos como el Zeus miñón como el tridente de Poseidón y como la hamburguesa erga Bueno, yo me quedé antojadísima de ese Zeus miñón porque me sonó muy extraño así que quiero conocer cómo es la preparación de este Zeus o filete cualquiera de las dos Este sería el Zeus miñón El Zeus miñón Acá tenemos el solomito es un corte grueso está albardado en tocineta ya lo vamos a tirar acá encima de la plancha lo vamos a salpimentar así por los dos lados Generalmente como el corte es un corte grueso lo servimos en término medio está muy rojito por dentro y me imagino que se tiene que dejar también mucho más tiempo por lo que como es tan grueso Claro, para que pueda dorarse por fuera pero que por dentro conserve su jugosidad entonces ahí mientras lo dejamos asando un poquito si quieres por acá tenemos la salsa que como ya te habían contado es una salsa a base de hueso de res lo doramos primero en la plancha para sacarle todo esa jugosidad ¿cierto? después lo cocinamos durante seis horas durante esas seis horas el hueso va soltando todo el colágeno y ya finalmente le echamos especias como laurel, orégano cosa que queda bastante nutritiva porque es que el hueso de por sí trae colágeno y está compuesto de muchas cosas muy saludables y vamos a ver cómo va nuestro el filete Sí, por este lado tenemos que ya está dorado cuando sello, como tenemos este le das la vuelta dejas que sello otro poquito por ese lado y ya no le das más vuelta Bueno, yo que no soy chef ¿cómo sé que ya por dentro está cocinado? Bueno, casi siempre se le toma una temperatura pero es muy fácil lo puedes sentir fácilmente con la pinza lo puedes dejar un momentico así y se te van saliendo los juguitos cuando tú veas el color de los jugos sabes en qué término más o menos está cuando está muy asado no le sale pues nada de jugos porque la carne ya queda mucho más seca El trabajo juvenil se nota se nota y por eso venimos a este barrio que se llama Ávila pero para usted llegar tiene que venirse por La Milagrosa para que se me que es un tema más como de ubicación y estos chicos hacen parte de una agrupación juvenil que se llama Epicúreos ¿cierto chicos? ¿esta agrupación Epicúreos de qué se trata? ¿qué consiste? Bueno, Epicúreos es un grupo juvenil que nace hace cinco años nacemos con el propósito de integrar a la comunidad en torno a diferentes actividades artísticas, culturales, de participación donde integramos pues a la comunidad en torno a actividades lúdico-recreativas estas intervenciones no solamente son artísticas también hacen actividades con toda la familia con todos los niños y impactan en las calles por eso, ¿qué tal si nos vamos a conocer esas musas artísticas que ustedes dejaron plasmadas en una pared? Claro, de una, vamos y llegamos al punto más preferido por ellos quienes son los autores de esta obra de arte ¿por qué les gusta más este pajarito? ¿qué fue lo que más les gustó de esta obra? No, pues es que en sí nos gustó todo porque todos pusimos un color en sí, cada uno dejó nuestra valla con un color y el pajarito se junta en varios colores entonces digamos que ahí es donde nos unimos todos bueno, ellas fueron las que hicieron presencia para esta muestra él no, él no vino usted no tiene nada que opinar pero ustedes sí ¿por qué quisieran realizar este mural aquí en este barrio Ávila? bueno, este mural hace parte de la recuperación de esta zona verde que estamos viendo aquí atrás que venimos en proceso de recuperación desde hace varios tiempitos pero este año le hemos metido toda la moral a recuperarlo otro puntito a resaltar es que ellos hacen cineforos los últimos viernes de cada mes no sé mal bueno, estos cineforos consisten en que con base a la situación que se esté atravesando en la ciudad o en el país dan a impactar a los niños, jóvenes y adultos con una película que tenga que ver con este tipo de situaciones la invitación entonces para que vengan y visiten el barrio Ávila claro, nuestro barrio es una cosa fenomenal encantadora las puertas están completamente abiertas nosotros somos Epicureos los invitamos a parchar con nosotros recuerda, nos vemos el último viernes de cada mes Cineforo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!